resulta de, bueno la ves cuando quieras, pero resulta de que esta presentación la hice para los compañeros de mi offline y todo esto lo hice en inglés y la pasé al Español Pro, me quedó tan buena que dije no, no, no tengo que dársela a mi equipo porque la verdad la información está muy buena, entonces ¿cómo les demandé la invitación? les puse que o no sé mi top secret para tener este que era prospectos prospectos de tierra déjame aquí acercar a la personita que entró bueno ok déjenme ya lanzar aquí el en vivo listo pues ya estamos en vivo muchísimas gracias a todas las que entraron puntuales muchísimas gracias gracias por entrar a esta preciosa clase que hice especialmente para ustedes bueno mi nombre ya ya saben yo siempre que empiezo una una plática una conversación siempre que voy a empezar a darles una de estas clases siempre les doy la bienvenida y siempre les recuerdo el bonito objetivo objetivo que tiene doTERRA que es que tenemos el compromiso de mejorar la vida del mundo a través de los beneficios de los aceites esenciales y yo soy firme creyente de que enseñar y enseñar y enseñar a las personas sobre cómo pueden ya sea usarlos mejor o promoverlos mejor es contribuir con un granito de arena para lograr esos objetivos entonces primero me voy a presentar con ustedes muy brevemente yo sé que algunos me conocen y sé que algunas personas son nuevitas por aquí mi nombre si me buscan en las redes sociales me van a encontrar como delidoterra arroba delidoterra me van a encontrar mi nombre es Delia Pacheco estudié la licenciatura en negocios internacionales en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México crecí en una hermosa familia amorosa con mis padres mi hermano y mi hermana gemela que es una parte importante en mi negocio doTERRA he estado viviendo en Houston, Texas durante 7 años con mi amado esposo Carlos él trabaja en el negocio de la tecnología y tenemos dos hijos mi pequeña Carla Vivian que la pueden ver aquí en la foto ya tiene 10 años y el más chiquitito que se llama Daniel Carlos él tiene 2 años ahora voy a pedirles estoy feliz de que yo dije antes de que lleguen más personas quien guste puede abrir su cámara compartirme cuál es su aceite favorito actualmente mi súper favorito mi nuevo amor es el Hyuga decenme su nombre desde cuándo conocen los aceites esenciales para conocernos un poquito abran su micrófono díganme su favorito su aceite favorito te escucho Maggie bueno pues mi aceite favorito este el reciente es el geranio es el geranio porque yo tenía muchos problemas con los flashes de mi premenopausia ya tenía dos meses sin dormir literal mis ojeras estaban ya al colapso y yo también porque es algo horrible quien ha pasado por esto me va a entender entonces este platicando con Delea me dijo pues tómate esto y esto ah ok pues ya lo tengo y me dijo ella me dijo no esperes que este que te hagan efecto rápidamente tienes que esperar tu cuerpo que reaccione y todo eso pues no me lo van a creer ese día que yo me tomé el geranio lo amé porque ese día al otro día me levanté hasta las dos de la tarde porque por fin pude dormir entonces muchas gracias eso para mí fue algo ¿y cuánto tiempo has usado los aceites de doTERRA? aproximadamente como un año como un año alguien más que quiera saludar decir su nombre su aceite favorito para que lo use ahorita ahorita hay que usar nuestros aceites para esta clase porque va a estar bien larga este alguien más que quiera saludarnos Betty Betty nos tu aceitito favorito hola mi nombre es Beatriz este ay pues todos pruebo uno y me encanta y pruebo otro ahora voy a probar magnolia a ver qué tal pero ay es que el de limón me fascina los básicos bueno todo la pomada del diplu ay es mi máximo en la espalda este pero ahorita el que ajá todo ahorita el que me ha estado haciendo mucho bien es el serenity para dormir ay rico muy rico pero todos me encantan yo tengo poquito tengo apenas cinco meses en doterra cinco meses en doterra que apenas los estoy descubriendo aprendiendo que es la en la fase de aprendizaje me encanta alguien más que quiera saludarnos pero aquí tenemos a Vivian Natalia Julieta una personita más que nos diga su aceitito favorito y desde cuándo ha estado usando los aceites de doterra anímense bueno yo soy Mara López estoy desde Francia y mi aceite favorito que es tan favorito que ya me lo terminé es el rosa touch llevo casi seis meses un poco más tal vez en los aceites esenciales y que otra cosa había que preguntar ¿desde cuándo lo usabas? ¿ya contestaste? así ok gracias pues muchísimas gracias por estar aquí este les pido que agarren ese aceite ese aceite favorito ese aceite que les encanta para que les ayude a estar de muy buen humor como todos los aceites nos ayudan y listas para el aprendizaje porque hoy vamos a aprender de verdad muchas cosas objetivo si estás en esta reunión adquirirás los conocimientos necesarios para obtener una fuente ilimitada de prospectos para tu negocio doTERRA esto es el sueño de cualquier persona así que considerate muy afortunada de estar aquí porque es mucha información pero es prácticamente algo que está comprobado que funciona porque lo he estado haciendo yo o lo he estado haciendo todo mi equipo verdad y es una manera porque hay infinidad de maneras de obtener prospectos y clientes para tu negocio pero esta esta es tan fácil y tan comprobada entonces vamos a avanzar en primer lugar tienes que crear tu historia déjenme ponerme aquí para este no 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 me quite la pantalla esto ok en primer lugar tienes que crear tu historia doTERRA yo les voy a decir aquí brevemente la mía debes conocer muy bien esta historia común la gente piensa que los aceites esenciales solo son para ir al spa para masajitos perfumes algún aromatizante cosas así y la verdad ese fue mi caso también o sea hasta que alguien me compartió el valor el conocimiento de los tesoros que son doTERRA los aceites esenciales y doTERRA literalmente cambió mi vida yo solía vivir cansada debido a una condición de tiroides que tengo y que ya les he comentado en muchos videos recuerdo que leí un libro que se llama el poder del metabolismo y simplemente seguí todas las sugerencias de este libro con los productos de doTERRA y ahora ese es el protocolo que comparto con todo mi equipo tanto clientes consumidores como líderes constructores como estos aceites esenciales cambiaron mi vida o sea la manera que estos aceites lo cambiaron mi vida está todo documentado en mi canal de YouTube así que espero que puedas suscribirte darle un me gusta a este video y a los videos que veas pero aquí está mi historia mi historia desde el que yo no tenía idea de que eran los aceites hasta el momento actual que es lo que uso que es lo que hago y mi historia de doTERRA no se ha acabado obviamente continúa pero mi inicio fue este así que yo los invito a que si ustedes van a hacer su negocio se lo van a tomar en serio y se van a comprometer creen su historia tu historia no tiene que ser inventada tiene que ser de la vida real que fue lo que te pasó que fueron los eventos que fuiste que fueron ocurriendo hasta que te enamoraste de esos aceites esenciales preciosos ¿verdad? y ahora sí vámonos a ir a lo que es la estrategia al conocimiento lo primero que tienes que hacer para obtener esta fuente ilimitada de prospectos es que tienes que crear tu página de Facebook crear una página de Facebook es tener una tienda en línea ¿verdad? personalizada para crear una página de Facebook es importantísimo que creas tu página con un nombre de búsqueda natural esto obviamente mi hermanita me lo enseñó mi hermana que es nuestra maestra en marketing digital ella me dijo nunca nadie en la vida se va a meter a Facebook a buscar oh quiero un Adaptive no la gente va a buscar producto para el estrés ¿no? siendo más generales y por ponerles un ejemplo cuando una persona busca por ejemplo un médico que está buscando un ginecólogo nunca va a poner doctor Herrera consultorio doctor Ramírez consultorio o sea van a poner ginecólogo si tú quieres que tu página sea encontrada por usuarios de manera natural ponle aceites esenciales ginecólogo obstetricia este ropa de moda algo que sea un nombre de búsqueda natural todo mi equipo sabe esto por lo tanto vean esta foto ¿no? tengo aceites esenciales latinoamérica químico europa guatemala etna este y todos nuestras nuestras páginas empiezan como aceites esenciales es cualquier persona que está buscando un aceite esencial y viva por donde viven ellos facebook se lo va a sugerir de manera natural y gratuita asegúrate de tener tu foto de perfil con tu rostro no con logotipos esto es muy importante porque las personas quieren saber con quien están hablando mientras más amable buena onda sonriente salgas en esa foto más confianza le va a dar a las personas de contactarte y saber más sobre tu producto en este caso sea lo que sea que estés ofreciendo doterra tiene infinidad de posibilidades de ofrecer otra cosa es súper importante usa canva para fotografías profesionales yo sé que estoy mencionando muchas herramientas pero te estoy dando el tip de lo que tienes que estudiar oye es que no sé que es canva busca en youtube que es canva y aprende a usar canva es la aplicación más sencilla que existe para hacer fotos profesionales y bonitas y con esta canva es como se ponen todas las fotos de tus anuncios de tu portada y de tus invitaciones y de todo lo que vas a hacer yo utilizo canva prácticamente todos los días un tip importante comparte información valiosa mucho más que anuncios en tu página tiene que estar llenita 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 de información que a la gente le interese si a alguien le interesa saber de aceites esenciales y entra a tu página y ve que la clase de las hormonas la clase de la carga tóxica los mejores aceites para embarazadas los aceites para niños va a sentir que encontró una mina de oro si yo encontré una mina de oro y de repente va a ir pasando y va a ver los aceites en el anuncio para que tú compres un kit y va a ser genial porque esta persona va a decir esta página es magnífica eso de eso se trata otro tip importantísimo crea tu marca tu tribo y tu comunidad es súper importante que nos diferenciemos eso lo van a escuchar en todos lados nos tenemos que diferenciar porque resulta que a las personas muchas veces ya no se van por el producto ellos se van por lo que les estás ofreciendo de manera personalizada si a ellos les gusta como les habla Natalia es que Natalia es la que me gusta como me explica es que Natalia es la que me gusta como me está diciendo las cosas yo quiero escuchar toda la información de Natalia de nadie más que de ella eso es crear tu tu sello ponerle tu personalidad ¿verdad? tu tribu es esa comunidad esa gente que está feliz de escucharte y de verte y no se cansa ya me lo estaba diciendo al principio de la llamada Julieta es que yo los escucho todo el día están corriendo sus videos porque ella está identificada con nosotros con este equipo con el equipo que tú vas a crear y no importa si son podrá haber un grupo que solamente hable de cosas de no sé este acupuntura y todo lo que es de masajes y y qué bueno porque habrá gente que le encanta solo escuchar de eso y esa gente va a querer estar ahí en ese grupo y en ningún otro con esa persona ¿ok? entonces aquí les enseño esta foto también pueden ver nuestro grupo de gemelas esenciales ok no sé la diferencia entre página de Facebook grupo de Facebook investigalo documentate busca la información o ya más adelante les diré tomen el curso de mi hermana pero esto es información clave que tienes que saber ya por fin llegó la señorita Facebook fíjense lo que les voy a decir Facebook es solo una herramienta yo uso muchas muchas herramientas para mi negocio de doTERRA ok y aquí les estoy regalando esta preciosa información miren yo utilizo el doTERRA doTERRA social es una herramienta magnífica porque es un calendario que me ayuda a poner publicaciones programadas para toda la semana dos semanas o un mes tiene las fotos súper profesionales de doTERRA tiene las promociones que están doTERRA en el momento y yo lo puedo editar y puedo ponerle mi parte personal mis comentarios incluso mis videos lo que yo quiera programado me ahorra mucho tiempo también está esta otra aplicación esta otra herramienta que utilizo que se llama doTERRA canto aquí lo pueden ver y es puras fotos profesionales de marketing digital y que creen también tienen español miren USA Spanish vienen las promociones de Estados Unidos pero lo mejor de todo es que ahí vienen recetas tips empoderamiento todo todo tan profesional tan bonito tan bien hecho y ya está en español ¿sale? igual no vamos a poder usar las promociones del mes si no coinciden con tu país pero si todo el resto del material y este este doTERRA este canto es gratis el doTERRA social si tiene un costo anual que la verdad vale la pena la inversión otra herramienta que utilizo es esta página que mi hermanita nos enseñó se llama remove background y es buenísima para que le quites el fondo a las fotos a los aceites a todo lo que tú quieras quitar y hacer tus fotos mucho más profesionales ¿sale? más herramientas muchas cosas más que aprender Trello es una herramienta maravillosa que yo utilizo para organizar mi seguimiento de prospectos tengo una clase que se llama herramientas para trabajar endoterra esa es una página exactamente ya vamos a llegar ahí hermanita el Trello me ayuda a anotar ahí todos mis prospectos que me contactan y darles el seguimiento apropiado ¿por qué? si no das el seguimiento pues pierdes ventas o pierdes ese contacto ¿qué más utilizo? pues no puedo dejar de mencionar Canva aquí está Canva aquí hago mis invitaciones mis calendarios las portadas de mi canal de YouTube todo 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 luego en Canva es muy amigable la herramienta y también utilizo este que se llama freepic.com en donde encuentro todas las imágenes de gente feliz triste enferma todos los sentimientos todo todas esas fotos que queremos encontrar para proyectar lo que lo que queremos mostrar en un anuncio y son libres de derechos de autor y son gratis gratis ¿qué más utilizo? ¿qué más utilizo en mi negocio? oye Delia pero es mucho no 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 es tanto la verdad es que una vez que ya las empiezas a usar realmente es muy muy fácil pero usamos Zoom Zoom y Facebook Live son mis mejores amigos estamos usando estas dos herramientas en este instante en este momento ahorita estamos dando esta clase lo estamos usando porque esto es información de valor para mi página de Facebook y esas personas que están buscando aprender a hacer esto que te estoy diciendo ahorita me van a contactar y me van a buscar y son prospectos ¿qué otra herramienta utilizo para mi trabajo de obtener mis prospectos ilimitados? Whatsapp Whatsapp es otra herramienta súper importantísima que en algunos países pueden usar la versión de ¿cómo se llama? business que está muy buena pero aquí en Estados Unidos la verdad no se las recomiendo eso bloquea el equipo se pone mal entonces eso es para México y Sudamérica otros países pero en Estados Unidos no funciona hermanita puede ser el sistema operativo ahora que cambiaste el teléfono inténtalo con el nuevo teléfono igual no es todo Estados Unidos sino el sistema operativo del celular que tenías en ese momento pero he visto comentarios terribles de que pierden toda su información es tan buena la herramienta que igual podrías darle una segunda oportunidad pero bueno más herramientas que utilizo para mis anuncios de Facebook toda la familia de Google products los productos de Google son maravillosos nosotras usamos mucho el Google Drive aquí en el Drive tenemos nuestro calendario de clases todos los PDFs de las clases que damos para que las personas de nuestro equipo las puedan ver tenemos muchísimas cosas que se utilizan las 50 llamas de mentoría información de cursos bueno utilizamos el Drive utilizamos el Google Calendar yo lo utilizo bastante porque es donde me recuerda mis reuniones mis consultas de bienestar este utilizo también esto me encanta el Google Keep que es para tener notas aquí me fascina porque solo guardo los templates ya saben ahí los 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 como se llama textos que mando como cada 15 días como cada mes los recordatorios de las clases los recordatorios de cosas que hago solo le doy copy paste y lo mando le hago dos tres modificaciones entonces no estoy escribiendo el gran texto una y otra y otra vez me corrija la ortografía puedo ponerle fotos me encanta me encanta este Keep Notes de Google ahora sí dicho lo anterior ya vean todas las herramientas que tienen que aprender las tienen que buscar las tienen que saber para poder hacer un anuncio que les traiga desde su Facebook esa fuente ilimitada de prospectos una vez que tengas una hermosa página de Facebook con contenido valioso durante al menos un mes incluyendo tus clases tus recetas con aceites esenciales tus compañeros líderes también dando clases y cositas de doTERRA como las promociones las fotos ah bueno pues hasta que tengas esa hermosa página puedes empezar a crear tu primer anuncio el anuncio es como lo ven en esta foto este es un anuncio crea tu anuncio con un target con un público específico en mente con imágenes profesionales incluye un logo incluye una historia incluye los productos que resuelven el problema de lo que estás anunciando ahí asegúrate de no incluir palabras de incumplimiento de compliance como que enfermedades específicas esto te cura cosas así que parezca producto milagro eso lo rechaza Facebook y lo rechaza doTERRA y lo más importante este punto es crucial el botón de llamada a la acción y aquí les estoy regalando el WALLINK que es un link que te va a ayudar a que un mensajito te llegue directamente tu celular en tu WhatsApp el número del teléfono el correo electrónico una landing page lo que tú quieras poner ahí para que la persona si le interesó tu anuncio te contacte así que esto es súper súper importante ahora quiero que abran su micrófono quiero que abran su micrófono y quiero ver si me pusieron atención y quiero que analicemos juntos estos anuncios a ver a quién creen solo vean las fotos no necesitan ni leer todo el texto a quién creen que está dirigido este anuncio este anuncio de productos a ver Maggie tú que ves a tu micrófono a los niños a todas las personas desde bebés hasta edad avanzada pues yo digo que básicamente a mujeres a mujeres a mujeres que tienen que niños niños y qué más porque esta mujer miren lo que tiene aquí miren tiene una computadora no aquí abajo está otra muchacha como que bien empoderada exitosa aquí tienen salud para poder hacer todo exacto pero miren qué dice este anuncio dice aprende a vender facebook ads curso gratis entonces es como que una mamá que tiene hijos que pueda trabajar y aprender a vender gratis ¿no? ¿qué te parece que hay ahí les va otra pregunta ¿eh? ¿te parece que hay mucho texto en el en el anuncio? aquí se me aquí se me se me fue mal una letrita ¿te parece que hay mucho texto en el anuncio? ¿quién me puede quién me puede contestar esa pregunta? este es el este es el texto del anuncio ¿les parece que hay mucho texto en él o que está bien? nada de texto ¿mande? solo dice aprende a vender un facebook curso gratis que es lo que más llama la atención que es un curso que es gratis pero cuando tú ves el anuncio aquí empieza el texto mira la situación actual fíjate lo que lo que dice lo que dice este este anuncio ¿no? la situación actual es todo un reto para las madres modernas mientras cuidamos a nuestros hijos atendemos las necesidades de nuestro hogar y cocinamos además también somos emprendedoras y muchas veces vendemos de todo desde casa lo más complicado es intentar vender en redes sociales en una estrategia ya que invertimos mucho tiempo e incluso hasta gastamos en el famoso botón promocional sin tener resultados y luego sigue toda esta o sea si esta parte te atrapó te vas a leer todo lo que viene aquí abajo entonces yo les pregunto a ustedes ¿les parece mucho texto o poco texto? yo opino que la gente no lee tele yo opino y ahora sí que yo opino y los expertos dicen que si a la persona le interesa lo va a leer todo y va a llegar hasta el final y va a presionar los botones de llamada a la acción entonces esto es un filtro es un filtro ¿sale? ¿dónde ves el botón de llamada a la acción? ¿ustedes ven el botoncito de llamada a la acción aquí en el anuncio? ¿dónde está? gratis el botón de llamada a la acción está aquí después del texto y dice si quieres más información por favor envíame un whatsapp dando click en este enlace o mándame un correo aquí a celiesencial arroba gmail o llámame a ese teléfono esto es la llamada a la acción si a una mujer que tiene hijos que está buscando trabajo vende de todo se identificó con esto y le están diciendo que si se inscribe en doTERRA va a tener los aceites esenciales de parte va a tener un curso gratis y si esto le interesó ella va a presionar ese botón y entonces mi hermana le va a contestar y le va a decir ah quiero que sí dime x y otra cosa que tienes que agregar en tu hashtag eso son los hashtags los hashtags son estas estas palabras que están al final de tu anuncio mi hermana mi hermana puso gemelas esenciales líder doTERRA mamá emprendedora vida natural aceites esenciales love doTERRA esos hashtags los utiliza facebook para enseñar tu anuncio a personas que les interesen esos temas entonces es súper importante que no se nos olvide poner por lo menos dos o tres hashtags para ayudarle a facebook a mostrar nuestros anuncios vamos a ver aquí un poco más alguien tiene dudas preguntas hasta el momento no muy bien aquí está otro anuncio a quien está dirigido este otro anuncio quiero que me digan a los niños a los niños en realidad está dirigido a la mamá que tiene niños ¿verdad? porque dice como mamá siempre busco lo mejor para mi hijo así como su bienestar físico y emocional te cuento que mi niño no conciliaba el sueño rápido tardábamos horas en poder dormirlo y es que él solo tiene un año de edad y decidí probar la mezcla de calmer y desde que lo probé es fundamental en la rutina para dormir de mi pequeño y entonces esto ¿quién lo va a leer? ¿a quién le va a interesar? a una mamá que tenga hijos por eso es súper importante saber a quién está dirigido este anuncio ahora les hago otra pregunta ¿este anuncio está dirigido a un cliente o a un futuro líder doTERRA? ¿a quién piensan que está dirigido este anuncio? a un líder no está dirigido a un cliente a un cliente alguien que quizá todavía no conoce tanto de los aceites esenciales alguien que apenitas está empezando con aceites esenciales o que no sabe mucho de ellos entonces eventualmente esta persona cuando los empiece a usar se podría convertir en un compartidor o en un líder pero realmente este está enfocado más al producto mientras este está enfocado más a conseguir líderes porque aquí están ofreciendo una fuente de empleo una fuente de ingreso por medio de aceites esenciales y un curso que te va a enseñar a aprender a vender y aquí te están dando una solución para tu pequeño que tiene problemas de sueño y que puede resolver muchas cosas más miren los berrinches ayuda a dormir el sistema inmune el dolor de pancita motivación y seguridad de tu pequeño actividades físicas concentración entonces esto es para una mamá preocupada de la salud de sus pequeños y que eso sí sea natural y ahora les quiero hacer otra pregunta las observadoras que andan por aquí en algún lugar del anuncio ustedes ven el precio ustedes ven el precio no claro que no nunca ponemos el precio porque de entrada nuestros aceites esenciales son invaluables tenemos que darles el valor pero la verdad es que no ponemos el precio porque lo que queremos es que precisamente la gente nos contacte para preguntarnos el precio mientras más interacciones tengan nuestros anuncios facebook nos da mejor tarifa por decirlo así y aparte nos lo hace nos lo comparte más mientras más personas pregunten entonces es importante no incluir el precio en nuestros anuncios sale que más fíjense esto es súper importantísimo la forma súper barata de tener anuncios de facebook es aprender a hacerlo tú mismo y esto me recuerda mucho a mi hermana porque me decía nunca 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 aprietes el botón de ahí abajo que dice promocionar anuncio te van a robar son ladrones si te va a dar resultados pero es muy caro no lo hagas no cometas ese error y me metí tanto miedo que nunca pico ese botón no pero lo que sí podemos hacer es aprender aprender a utilizar la herramienta que facebook ya nos da que se llama ads manager te recomiendo el curso de aprende a vender en facebook de mi hermanita gemela esencial o busca un curso el que tú quieras el que tú puedas apréndelo por youtube para que aprendas a usar esto esto es la ley la ley del mundo o sea eso es lo que nos ayuda a segmentar los anuncios para que lleguen a personas súper específicas las personas que yo quiero encontrar las personas que ya están buscando lo que yo estoy ofreciendo así que ustedes tienen que aprender a utilizar esta herramienta nosotras en gemelas esenciales a todos nuestros líderes desfilan por este curso todos aprenden esto pero de cajón y Dios que estén aquí no me van a dejar mentir es algo que nosotras enseñamos entrando entrando porque de esto es donde viene tu fuente ilimitada de prospectos ¿cómo aprendí yo? pues obviamente mi hermana me iluminó mi hermanita estudió una maestría en marketing digital es especialista es publicista ella la han escuchado decir eso en todas sus llamadas y pueden seguirla en facebook como curso Celia Pacheco ahí mi hermanita a nosotros a los líderes doTERRA nos regala todos los jueves información valiosísima sobre cómo usar Canva las fotos lo que yo les acabo de dar aquí una embarradita nada más para que tengan el panorama completo ella profundiza ahí tema a tema tema a tema pero eso sí el curso de aprender a vender en facebook tiene costo que es digo yo simbólico para lo que uno aprende ahí otro punto importantísimo asegúrate de encontrar un curso y aprender más sobre el administrador de anuncios o busca en youtube ya ah sí importante yo les voy a decir yo 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 de manera personal porque vivo en eeuu yo invierto alrededor de dos dólares diarios en mis anuncios que están corriendo siempre esto es alrededor de 60 dólares al mes no y en promedio inscribo entre dos a cuatro personas cada mes a veces es más lo mismo mis líderes todos mis líderes están inscribiendo gracias a dios mes a mes a mes hagan las matemáticas es la mejor forma de invertir en tu negocio yo no gasto en muestreo yo no gasto gasolina en ir a dejar muestras yo es más nunca he dado una muestra yo las muestras las doy de regalo a los que participan en mis clases nunca he dado una muestra a alguien que no es ya miembro de mi organización este nunca he dado una clase presencial todas nuestras clases son en zoom en whatsapp en facebook que ustedes están viendo ahorita 60 dólares es simbólico o sea lo que yo gasto para lo que mi negocio me da las satisfacciones que me da todo lo que me da o sea yo le digo a mi hermana que sin ella yo no sería nada que sin ella yo no sería nada o sea ella me abrió la luz cuando me enseñó a vender en facebook eso sí cada quien tiene que explotar sus conocimientos sus habilidades su creatividad pero esa es la herramienta que te va a llevar a eso personalmente este es un tip yo les digo de manera personal yo creo una campaña diferente cada mes y que también queda ahí en el historial de mi página generalmente con los productos doTERRA más populares esto me brinda una fuente ilimitada de prospectos cada mes por ejemplo a veces hago un anuncio que es sobre el kit de niños otra vez es uno que es del kit de 10 otras veces hago un anuncio que es del estrés cuando vienen de regalo o simplemente hago de lo que a mí me sirve de lo que me encanta muy bien vamos a vamos a seguir algo que considerar esto créanme que tiene tanto valor lo que les voy a decir en este momento que de verdad es el el secreto el top secret que nada te dice que nada te cuenta tener una comunidad doTERRA imagínenselo es como ser dueño de una escuela es como si tú tuvieras una escuelita es necesario brindar clases diarias o nadie aprenderá ni tomará acciones con eso me refiero ya sea comprar los productos o construir el negocio si una persona está aprendiendo lo hemos visto no sabes qué dieron la clase del DDR Prime wow es increíble ese producto este mes no lo compro porque necesito ayuda a mis células cómo se dio esa acción después de dar una clase si no estás dando clases no tienes material para tus redes sociales ni el apoyo o la base el sustento de tus anuncios bueno por poner un ejemplo si yo estoy anunciando que el Balance el Serenity y el Citrus Bliss ayudan para el estrés y una persona llega por mi anuncio y después yo le mando una hora de clase en donde estás viendo sustento información fidedigna de por qué el estrés la ansiedad y este tipo de situaciones se ayuda con estas hierbas eso le está dando el respaldo a tu anuncio y es más seguro de que la persona va a comprar y aparte no te vas a desgastar una hora hablando con esa persona esa persona solita cuando una persona solita siente que decidió su compra que nadie la obligó que nadie la forzó que es algo que yo investigué yo entendí yo comprendí y yo lo decidí ese sentimiento es lo que las personas les gusta cuando compran algo y es lo que yo hago con todas las personas que están en mi organización todas decidieron comprar decidieron estar aquí decidieron aprender fue una decisión personal decidieron abrir su LRP porque aprendieron para qué servían los aceites todo esto estas clases son la evidencia de tus anuncios que los hace creíbles y confiables ¿se acuerdan cuando vieron la clase de mi primo químico maestro en ciencias hablando de la lavanda creen que todavía nos queda una duda de que la lavanda es ansiolítico natural y es un potente aceite esencial que te va a ayudar a calmar y relajar o sea aunque yo llegue y le diga oye mira cómprate esta lavanda es buenísima no tengo que adornarle nada mira mi chava aquí te va a la clase y se quedas de aceites porque no lo está diciendo la chava que vende los aceites no el maestro químico en ciencias ¿sale? por eso es importantísimo tener tus clases nunca es lo mismo cuando ves al vendedor hablando sobre el producto en comparación con el usuario que está teniendo los beneficios no solamente te lo está diciendo un maestro químico en ciencias ¿cómo? maestro en ciencias químicas pero estoy diciendo alguien que padecía de estrés de estrés de este medicado y que está utilizando ahora la lavanda o sea eso tiene otro impacto ¿ok? así que esto es crucial esto es súper importantísimo si tú estás pensando ay daré o no daré mi clase que sepas que las clases son importantísimas las clases son clave son la clave para que tus anuncios tengan éxito y te ahorres muchísimo tiempo y ahora otra vez nuevamente les voy a decir a ver abran sus micrófonos quienes están aquí y díganme ¿alguien puede decirme las ocho clases que sugiere Alice Sheddy V en las famosas cincuenta llamadas de mentoría? a ver manita démenlas ay Dios que no me equivoque qué miedo pues la de la la de la de la piel la de la piel con aceites esenciales la de nutrición y suplementos este tienes un acordeoncito en la foto ah bueno ahí está pero yo te las quiero decir de memoria carga tóxica ah bueno pues ahí está los aceites para todas las etapas de la vida y este y pues si ya me están faltando ahí porque a ti te está faltando la de la técnica de Aroma Touch bueno aquí tengo otras ¿no? pero a lo que voy lo importante si tú tienes una clase grabada puedes crear un anuncio la mayoría de estas clases contienen información sustentable y testimonios poderosos imagínate mira yo tengo aquí una clase buenísima del cuidado de la piel porque hasta una señora habló de su experiencia cuando se puso el árbol de té y que nunca nada le había quitado la mancha en la cara y que casi que lloró de que contó su experiencia la señora y entonces yo pongo un anuncio donde te hablo del HD Clear y las maravillas del árbol de té y me dices oye me interesa tu anuncio entonces yo le digo claro que sí puedes ver esta clase y la persona se va súper mega convencer de que lo quiere más entonces por eso es importantísimo pero otra cosa la diferencia entre si en esa clase que tú se la mandas grabada de don nadie pero usted que en la clase te está viendo a ti y al equipo de personas preparadas esa persona te va a querer comprar a ti pero es importante que ustedes estén en esas clases hagan acto de presencia se vean que están ahí yo personalmente fíjense aquí les va en gemelas esenciales yo le pido a todos mis líderes que entran así desfilando que graben sus ocho clases en sus canales de YouTube y cuando grabaron las ocho clases les damos un regalito porque es importantísimo dar las clases te llenas de conocimiento aprendes tú como líder tú como distribuidor de tus productos de tu negocio de para qué son nada te van a agarrar en curva de que ay que pero quiero pero quiero alongar o sea no ahí está todo y ya lo vas a aprender porque lo vas a haber dado en una clase déjenme voy por mi bebé hermanita ayúdame un segundito al compromiso y algunas conclusiones por favor sí fue justamente lo que escuché que estaba llorando nuestro pequeño baby Dani fíjense que quisiera decirles algo más antes de esto del compromiso que puso mi hermana sí le recomiendo mucho 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 de verdad abrirse un poco a las redes sociales yo sé que los que estén aquí que están haciendo el negocio y que ya escucharon las 50 llamadas de mentoría la señora habla realmente con bases y es increíble date cuenta que lo que está ahí escrito en las 50 llamadas de mentoría lo podemos aplicar en redes sociales y se los digo principalmente por la parte del cierre de la venta escuchen las llamadas de mentoría vean todas mis clases de verdad es que yo les doy pura información súper y me baso en eso en los libros en la experiencia en cosas que están pues con un sustento entonces por favor métanse a mi página curso Celia Pacheco y vean las clases y también métanse a la página de mi hermana de YouTube y si les da flojerita leer las llamadas de mentoría escuchen las llamadas de mentoría igual en mis clases vienen varias de las llamadas de mentoría porque es la señora Alice la que es la número uno en ventas de todo Terra la que te dice prácticamente hasta qué palabras decir es muy importante tener una estrategia y siempre se los he dicho en mis clases si quieres hacer publicidad sin una estrategia estás perdido vas a perder tu dinero si quieres dedicarte al negocio de los aceites esenciales sin una estrategia estás perdido escucha esa estrategia que ya es un camino conocido y recorrido por miles escucha esa estrategia en las llamadas de mentoría es una recomendación mira ya está ya está regreso y yo no he terminado con la recomendación créanme créanme todo lo que sean las llamadas de mentoría que lo hace la señora Alice presencial lo pueden aplicar con sus usuarios nuevos con sus prospectos con sus clientes que les lleguen por redes sociales ahora sí el compromiso gracias hermanita ya lo voy a decir yo fíjense les acabo de dar yo sé demasiada información quizás se sientan abrumados quizás digan ay no 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 qué está haciendo por qué tanto pero la verdad es de que el compromiso que espero de ustedes el día de hoy si estuvieron aquí es que investiguen sobre las herramientas que aprendieron investiguen Trello Canva Facebook grupos de Facebook Ads Manager investiguen qué es funciona no funciona y luego espero que ustedes compartan esta información para que puedan duplicar ese trabajo con su equipo doTERRA eso es lo que nosotros hacemos enseñamos a otras personas damos clases para que otras personas también lo aprendan y que creen son gratis son gratis así que si tú conoces a esa persona que le pueda servir esta clase enséñasela tú aprende todo esto y se lo enseñas bueno espero que hayan tomado el compromiso y como siempre yo siempre les digo esto continuamos bendiciendo las vidas de muchas personas a través de nuestros dones de la tierra nuestros aceites esenciales estos productos este producto es maravilloso cambia vidas hay un antes y un después de usar los aceites esenciales de doTERRA hay que darle su valor verdadero hay que dárselos y ofrecérselos a las personas que ya lo están necesitando pero como un modo de ayudar genuino no quieres convencer a alguien doTERRA no es para todos no es para todos y quien lo tiene y lo valora y lo ve y lo explota puede llegar hasta donde quiera porque este es tan hermoso tan maravilloso que de verdad literal este producto se vende solo nuestra misión es enseñar para qué son cómo funcionan por qué funcionan por eso les digo que es como una escuelita así es Julieta más estudiar más estudiar así es y bueno como siempre por último pues les dejo mis datos de contacto déjenme ponerlos aquí abajito para que se vean si te gustaría iniciar con doTERRA te recomiendo que escanees este código con tu celular y eso te va a mandar a comprar un kit escoge si no sabes cuál escoger entonces te recomiendo que me contactes ya sea por whatsapp por email o por facebook por donde tú quieras y yo te puedo ayudar a escoger el mejor kit de inicio para ti y para tu familia y ese es el inicio probar los aceites esenciales si ya los probaste ya los tienes ya los quieres bueno ya te di todas las herramientas para que comiences a compartirlo espero que esta clase les haya servido mucho de verdad que hayan podido ver lo que yo vi la luz cuando mi hermana me enseñó esto por primera vez y crecer sus negocios doTERRA tal y como gracias a dios nosotros lo estamos haciendo todos los días espero que tengan un muy bonito día que dios los bendiga y nos vemos en la nochecita en otra clase que va a estar buenísima sobre los regalos sobre los regalos navideños bendiciones bendiciones a todos aprendan mucho estudien mucho estudien estudien es la base del éxito en todos los aspectos muchas gracias amiguita invítame el pozole ¿no? ¿todavía te invitan? claro que sí ¿todavía estás este en vivo o grabando? no ya lo quité ya quité en vivo ahí dice recording ¿todavía te invitan? ¿todavía te invitan? ¿todavía te invitan?